Con sabor. Bienvenidos una vez más, soy Samuel Medina. El día de hoy haremos un delicioso bizcocho en taza, que espero que a todos les guste en su casa. Comencemos. Bizcocho en una taza. Receta para una persona. Tiempo de preparación. 10 minutos. Ingredientes. 3 cucharadas de leche evaporada. 2 cucharadas de dulce de leche. 1 huevo. 3 cucharadas de aceite de oliva suave. 1 cucharada de azúcar. Media cucharadita de levadura en polvo. Medio banano en rodajas. Preparación. Batir en el mug el aceite y el huevo hasta que esté bien incorporado. Añadir la leche evaporada y el azúcar y mezclar de nuevo. Añadir la harina con la levadura a cucharadas y batir hasta que quede una masa homogénea y sin grumos. Por último, incorporar el plátano cortado a daditos pequeños y el dulce de leche e incorporar sin mezclar demasiado. Colocar en el microondas un minuto 30 segundos a 750 watts de potencia. Comprobar pinchando con una brocheta de madera que está cocido. El tiempo de cocción es estimado. Ir haciendo el mug a intervalos cortos de segundos. Retirar del microondas cogiéndolo con una manopla. Dejar reposar unos minutos y servir. Se puede acompañar de un mini banano con unos hilos de dulce de leche. Bien familia, espero que esta receta les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Con sabor.